Sabemos que en tu mesa solo se disfrutan los mejores sabores. Por eso creamos a la nueva integrante de tus momentos Prime. Hamburguesas a punto, 100% Angus en Hereford. Las únicas creadas con los mejores cortes para hamburguesas. Brisket, Smough y Chug Roll. Descubre la hamburguesa para los expertos en carne. Carnes a punto, Caridad Prime.